¡Hola de Seattle! ¡Está frío! ¡Estoy frío! ¡Estoy frío! ¡Estoy frío! ¡Estoy frío! ¡Estoy vestido de los ojos! ¡Tengo mis colores en el lado de la mano! ¡Tengo una copa de Joe! Otra forma de decir café es Joe, como el nombre. Así que a Joe le gusta el café, se podría decir, ¡Joe likes Joe! Un poco rara esta frase, ¿no? Alright, well, we are in Seattle. Now, I'm sure you know Seattle from Starbucks. La marca muy famosa de café, Starbucks, started in Seattle, Washington. ¡Cuidado! No Washington, D.C., la capital. Esto es Seattle, Washington. En la costa oeste, on the west coast, right? And another thing that came from Seattle is grunge. Yo sé que vosotros decís grunge, pero nosotros decimos grunge. Y grungy es mugriento, ¿no? So, my fingernails are grungy. I think I'm going to go wash my hands here in Seattle. Well, if you want to learn more and enjoy traveling with us, píate mi nuevo libro.